Hola amigos, hola amigas y bienvenidos a Entre Nosotras, un programa en la vida de los impresionantes inmigrantes. Yo soy Charito Calvache Mateico y yo soy Carla Guerrón Montero. Soy doctora en Antropología Cultural y Aplicada y trabajo como profesora en el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware. Uno de los campos de investigación a los que me dedico es el estudio de qué significan los términos raza y etnicidad en la práctica en la vida de los latinoamericanos. Y se conecta increíblemente con lo que hacemos al contar las vidas de los inmigrantes aquí en este programa. Como yo les dije, soy la presidencia de la coalición Votamos We Vote, dedicada a involucrar cívicamente a nuestra querida comunidad latina e hispana en todos los aspectos importantes de esta democracia, porque se debe sentir nuestra participación, se debe sentir nuestro poder político, nuestro poder cultural que es tan rico, junto al de todos los demás, ¿verdad? Si todos contribuyen, nosotros también. No es solo para que hablemos de votar en las elecciones, es una vida, porque cada acto es un acto político. Así es que, mis queridos, también puedo decirles que como profesional, yo trabajo en el campo de la justicia restaurativa, promoviendo diálogos de profundo respeto para las situaciones más difíciles de conflicto e incluso para el crimen. Así es, mi querida Charito. Y les recordamos que este programa llega a todos ustedes gracias a la coalición Votamos We Vote, y por tanto queremos agradecer, como lo hacemos siempre, a sus miembros y auspiciadores. ACLU de Delaware, el Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana del Condado de Newcastle, el Fondo Arch Cannon, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa y la ZMX 93.9 FM, que nos apoya a que lleguemos a sus corazones. Así es, mi querida Charito. Y como comentaste hace un momento, este espacio, el espacio entre nosotras que hemos creado, nos ofrece un momento para que todas aquellas personas que hemos venido aquí a los Estados Unidos desde distintas partes de América Latina, por una serie de razones, podamos encontrarnos, comunicarnos, conocernos e inspirarnos. En verdad, Carlita, entre nosotros trae historias vivas, que nosotros hemos creado con amor en esta visión de escucharnos. Así es que respiren con profundidad para que nos acompañen en este programa lleno de paz, de solidaridad, mientras escuchamos la narrativa de quienes vienen a nuestro programa. Porque nos va a consolar esta historia, nos va a alentar y va a promover este bien tan preciado de nuestra comunidad que es la solidaridad. Así es que, si nos están viendo en la ZMX 93.9 FM de Eastwood Light, déjenos saber qué es lo que les gusta de este segmento, sobre qué tema les gustaría que nos refiramos, y si quieren que les invitemos a Entre Nosotras. Como siempre comentamos, nos encantaría tenerlas o tenerlos con nosotras aquí en este programa. Y ahora vamos a tener la oportunidad de conocer a un jovencito encantador con experiencias fascinantes que las va a compartir con nosotros. Nos ha pedido que lo llamemos Francisco, así que ese es el término que vamos a usar, ese es el nombre que vamos a usar para referirnos a nuestro invitado especial del día de hoy. Bienvenido, Francisco. Como hacemos siempre en nuestro programa, queremos que primero nos cuentes un poquito de tu historia, de tu trayectoria de vida y de tu presencia aquí en los Estados Unidos. Perfecto. Hola, me da gusto estar aquí con ustedes hoy. Entonces, como mencionaron Charito y Carlita, voy a ir por Francisco el día de hoy. Y yo pienso que para saber de mi historia, tenemos que empezar antes de que yo había nacido. Entonces, cuando mi mamá se embarazó conmigo, unos meses después al embarazarse, mi papá falleció, entonces mi mamá se quedó una madre soltera. Y en estos tiempos, pues, toda mi familia y yo vivíamos en México. Bueno, yo no porque todavía no había nacido, pero toda mi familia estaba en México. Y también en esos tiempos, mi papá era uno de esos inmigrantes que venía a los Estados Unidos por tiempos para trabajar y regresaba para México. Pero bueno, aparte de eso, ya que nací yo, pues, toda mi familia estaba en México. Mi madre estaba soltera. Y aparte de que tenía a mí que cuidar y todo eso, también tenía, yo tenía tres hermanos. Entonces, mi mamá estaba soltera cuidando a cuatro niños. Pues, mi mamá, sabiendo esto, que tenía que mantenernos a nosotros cuatro ella sola, se le hizo fácil, escuchando de todas las historias del norte de los Estados Unidos y de todas las oportunidades, se le hizo fácil venirse para los Estados Unidos. Y eso fue en el 2002, cuando yo tenía un año. Y la primera vez que se vino mi mamá, se vino conmigo. No me quería dejar como yo era un bebé. Y la primera vez que nos vinimos fue por el desierto. Entonces, mi mamá, siendo, no sé, yo creo que tenía unos 31, 32 años, no se vino sola, se vino con familiares. Pero, bueno, ella fue la que al final me trajo en su espalda. Ella fue la que me cargó por el desierto. Y sí, gracias a Dios, llegamos a los Estados Unidos, donde aquí estuvimos unos dos o tres años. Cuando yo cumplí tres o cuatro años, nos regresamos para México. La verdad no sé cuáles fueron las razones. Yo creo que porque mis hermanos todavía siguen en México. Y entonces ahí nos, ahí vivimos un tiempo, creo que cuando tenía seis años, mi mamá se regresó a los Estados Unidos con mi hermana, la más mayor. Y entonces ellas dos se vinieron acá, pues, para trabajar, para mantener a mí y a mis hermanos en México. Entonces, en estos tiempos, yo vivía en México con mi abuelita y con mi hermano. Y siempre que, desde que era niño, yo me enfermaba mucho y me enfermaba así muy grave. Entonces, me recuerdo una vez, tenía unos siete años, me puse muy enfermo y le llamé a mi mamá. Bueno, estaba llorando y todo. Estaba llorando, estaba con mi abuelita y mi hermana y le dije a mi hermana y a mi abuelita, quiero a mi mamá, quiero hablar con ella. Entonces, eso es lo que pasó. Cuando estaba bien enfermo, le llamé a mi mamá. Ella estando en los Estados Unidos y yo en México, le dije a mi mamá llorando, mamá, estoy muy enfermo, te necesito. Y en ese mismo instante, mi mamá me dijo, no te preocupes, mi hijo, voy a hacer todo lo posible para traerte. Y entonces, al mes, a los dos meses, mi mamá consiguió Coyote para que me trajera a los Estados Unidos. Y eso fue lo que pasó. Tuve que despedirme de toda mi familia en México. Y en este tiempo, ya siendo un poco más mayor, teniendo siete años, teniendo relaciones con mi hermano, mi hermana, mi abuelita, se me hizo muy difícil irme de mi país, México, donde conocía todo. Es cierto que ya tenía tiempo en los Estados Unidos, pero fue de tres años y menor, no conocía nada. Entonces, se me hizo muy difícil irme de México ya a los siete años. Pero bueno, fue por lo mejor. Y entonces, me vine con Coyote. Gracias a Dios, no tuve que cruzar la frontera porque el Coyote me pasó para los Estados Unidos con papeles de su sobrino. Entonces, crucé por el puente, no tuve que cruzar por el desierto. Gracias a Dios. Y sí, desde que estuve en los Estados Unidos, desde los siete años, la vida no ha sido tan fácil como unos lo pensarían. Es cierto que nunca me he ido sin comida. Siempre he tenido hogar, siempre he tenido educación. Pero aparte de eso, no he tenido las mismas oportunidades que mis compañeros, mis amigos, hasta mis primos han tenido. Y pues sí, desde que llegué, yo siempre sabía que las cosas iban a ser un poco diferentes. Pero la verdad, no lo doy cuenta hasta que llegué a la prepa, a la high school. En estos tiempos, ya a tener 15, 14 años, ya que tienes 15 años, puedes manejar, puedes agarrarte un trabajo a los 16 años, no sé, en McDonald's, en Walmart. Y viendo a mis amigos y a mis primos empezando a hacer estas cosas, manejando y agarrando trabajo. Yo también quise hacerlo, pero no teniendo papeles, no pude hacerlo. Entonces, viendo a todos mis amigos manejando y yo quisiendo manejar, me sentí un poco derrotado. Me sentí como que las cosas no eran justas. No sé por qué ellos tenían las oportunidades que yo no tenía. Y pues sí, en estos tiempos estaba un poco, estaba triste porque es cierto que toda mi vida en los Estados Unidos sabía que las cosas iban a ser diferentes, pero no fue hasta los 15, 16 años que lo experiencó, I didn't experience it hasta estos tiempos. Y pues sí, ya como les dije, quería trabajar y pues no había manera para mí de trabajar, a lo menos que fuera bajo la mesa o con papeles chuecos. Y entonces, eso es lo que hice donde yo vivo en Georgia. Eso de las polleras es muy grande. Si conoces a un hispano y le preguntas dónde trabaja su familia, 90% del tiempo te van a decir que trabajan en polleras y así es la cosa con muchos hispanos, con muchos latinos. Entonces, es lo que yo hice. Teniendo 15 años, le dije a mi madre, yo quiero trabajar y mi mamá siempre me dijo, tú no tienes que trabajar porque yo te mantengo y yo te puedo mantener. Y por eso siempre le di gracias a Dios porque pues, como les dije, nunca, nunca sufrí, nunca me fui sin comida, nunca fui sin hogar. Pero yo todavía quise trabajar para mi bien y para, yo sé que mi mamá tenía que pagar los biles, la renta, entonces no le quería quitar su dinero a ella. entonces lo que hice a los 15 años agarré unos papeles checos y me fui a trabajar a una huevera donde, donde el trabajo es muy feo y el pago es muy feo también. A los 15 años estaba trabajando 60 horas a la semana haciendo 9 dólares a la hora y cuando agarré mi primer cheque de 500 dólares me sentí riquísimo. Tenía 15 años y teniendo 500 dólares dije, no hombre, qué tanto dinero es esto. Pero ya después creciendo y viendo que otra gente hacía mucho más dinero dije, no, qué locura era esa, no sé por qué lo hice. Y pues sí, ese fue mi primer trabajo mi segundo trabajo fue en una pollera. El primero fue en una huevera, el segundo fue en una pollera. Y bueno, si yo pensaba que el trabajo estaba feo en la huevera, en la pollera fue mucho más peor. En esta pollera, les voy a contar un poco del trabajo. Entraba a la pollera y desde el tiempo que ponchaba me iba a mi línea donde cortábamos el pollo y en esta línea yo le cortaba los pies a los pollos todo el día desde que ponchaba hasta que salía. Ahí estaba en un solo lugar mientras los pollos corrían en línea. Ahí estaba en un solo lugar yo cortando y cortando y cortando y cortando que se vuelve esto se vuelve tan feo que haciendo el trabajo ni piensas de lo que estás haciendo. Nomás lo haces. Nomás lo haces por hacer tu dinero. Y pues así estaba yo 16 años a este tiempo trabajando y en este tiempo igual estaba muy joven no sabía mucho de los trabajos y explotición y de niños trabajando no sabía nada de eso pero pero sí este trabajo fue el más feo que tuve que hacer y hay veces que pienso pienso atrás haciendo este trabajo y a veces como que ni le quiero decir a la gente porque es algo que no estoy orgulloso de que lo hice y entonces viendo que yo tuve que hacer eso no porque quise pero porque es lo único que podía hacer a veces me siento muy derrotado me siento me siento como que no es justo lo que tuve que pasar mientras otros no tienen que hacer esto y igual yo sé que era niño no tenía experiencias para hacer otros trabajos pero luego pensando de todos los otros latinos todos los otros hispanos todas las otras personas que tienen que hacer este trabajo igual no se me hace justo porque es que es mi gente que tiene que hacer esto cuando ellos pueden hacer otros trabajos y si la verdad no es justo pero aparte de eso gracias a Dios nunca me di por vencido siempre desde que estuve en la escuela sabía que quería seguir estudiando y gracias a Dios eso es lo que hice apliqué para una beca que gracias a Dios el programa me aceptó me dio la beca y aquí estoy en la universidad el día de hoy primeramente Dios me graduaré en mayo y si aquí seguimos wow que cosa tan maravillosa Dios Dios pero quiero que me describas más perdona que urgo en tus memorias tristes pero yo quiero que la gente entienda que es lo que un niño hace en una huevera o sea donde se producen huevos verdad que es el trabajo que es lo que le hace tan feo tan rudo a ese trabajo ok si bueno si eres hombre muchas veces te van a poner hacer los trabajos más pesados y estos trabajos pueden ser de dompear los huevos hacia la línea y entonces lo que haces si eres dompeador te traen una paleta de como 40 cajas de huevos yo creo que las cajas pesan unas 40 o 50 libras y entonces mientras te acabas la paleta empiezas de arriba hasta abajo vas agarras la cubeta le quitas toda la agua que tiene porque la cubeta está llena de agua y de huevos le quitas toda la agua y echa los huevos hacia la línea y eso lo haces por toda la paleta y entonces el trabajo se hace pesado cuando la paleta ya está hasta abajo porque tienes que estar agachándote parándote abriéndola dompeándola y es un proceso que se repite entonces eso es todo lo que se está haciendo todo el día y te puedes imaginar que haciendo esto repetidamente te empieza a doler tu espalda tus pies te empiezan a doler tus brazos aparte de eso también uno luego se ensucia con toda el agua que sale de las cubetas también los huevos a veces se quebran uno sale bien sucio a veces salen con mal con mal olor ese es uno de los trabajos que le hacen a los hombres que es pesado el segundo trabajo es le dicen estaqueador y en este trabajo ya el producto que sale las cajas que salen tú las estás estaqueando en la paleta para que salen a donde sea que vayan a salir entonces igual con este trabajo agarra las cajas te agachas los pones en la en la paleta porque tienen que ir tienen que ir así de un tipo de tienen que irse con una formación entonces repites el proceso agarras la caja la estacas y igual tienes que agachar ponerla en la paleta lo haces y esto lo haces todo el día acabas una paleta y ahí no para viene la que sigue y esto lo estás haciendo todo el día todo el día igual haciendo esto te dola tu espalda te dola en tus brazos y si el otro trabajo para las mujeres había un trabajo en la cocina donde tienes que ya que se cocinan los huevos los tienes que poner en las cubetas donde se van para los dumpadores este trabajo no está tan pesado que digamos pero si es un poco tienes que estar muy movido pues tienes que estar muy movido nunca tienes chance de break siempre estás en el mismo lugar y luego no te dejen hacer plática con tus compañeras porque según quita tiempo de tu trabajo no puedes hacer el trabajo bien y luego también está otro trabajo en los empaques donde las mujeres están empacando los huevos en bolsitas en cajitas y esas cajitas son las que le salen a los a los taqueadores y eso eso fue en la huevera la verdad en la huevera no fue tan feo como les digo que fue en la pollera en la pollera si es donde están trabajando con cuchillos yo vi a ciertas personas cortarse que a veces las cortadas eran muy feas y si aparte de eso pues como les dije estás como robot ahí nomás haciendo el mismo trabajo todas las ocho o diez horas al día y si realmente Francisco nos has dado una lección de lo que es el trabajo y el sufrimiento a una edad tan corta tú has vivido varias vidas en tus pocos años realmente es es impresionante que hayas tenido esa tenacidad para ahora decidir que querías estudiar y lograrlo si te es posible nos puedes contar qué es lo que estudias y cuáles son tus sueños ok si estoy estoy estudiando ciencias de computación y pues ahorita la verdad saliendo del colegio tengo miedo porque no sé qué voy a hacer como no tengo papeles no puedo trabajar así digamos por una compañía tech como muchos de mis compañeros están diciendo que están aplicando para Google están aplicando para American Airlines están aplicando para Amazon y yo no puedo hacer eso entonces lo que entonces yo tengo miedo lo que yo pienso que voy a hacer es hacer freelancing y entonces eso sería hacer mi propio negocio hacer mi propio trabajo pero aparte de eso mis sueños con con eso de programación es crear programas para ayudar a la comunidad para sacar a la comunidad adelante y para informar a la comunidad que lindo que fue yo te vamos a dejar ir porque sé que eres un estudiante súper bueno y tienes que ir a la clase de 12 y tienes que ver el programa de todo lo que vamos a decir después de esto ok mi querido no más quería mencionar otra cosa hablando de niños trabajando en mi último trabajo sobre el verano trabajé en una pollera y recientemente ha habido muchos inmigrantes de centroamérica y entonces viendo esto en la pollera vi a muchos niños empezando a trabajar y cuando te digo que niños estoy hablando de niños como de 13 14 años se miran muy muy joven y viendo viendo a esos niños trabajando y la verdad da mucha lástima claro que sí es injusto es injusto sí es lo último que quería mencionar porque no mencioné nada de eso antes que haciendo estos trabajos yo no fui el único niño ahí también había muchos más es una práctica que parece ser común en este tipo de lugares sí pues esta explotación tanto a niños como a adultos pero obviamente mucho más problemática cuando se refiere a niños sí pero que no se la habla suficiente exacto nadie lo platica en Georgia y también aquí en Delaware pero bueno ya me voy adiós te deseamos y lo mejor te queremos mucho Francisco y nuestra audiencia te manda todo un abrazo inmenso para tu futuro y vamos a luchar para que tú tengas inmigración exacto yo también les mando un fuerte abrazo y a la comunidad les mando mucha suerte en todo y no se den por vencidos claro gracias 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 que increíble Carlita imagínate hay tantas y sabes que ahorita han de estar escuchando nuestra audiencia y diciendo cuántos de ustedes cuántos de ustedes saben de todo esto y no hablamos de eso los niños no tienen que sufrir así no tienen que ver esa realidad no debería haber industrias que están actuando como los tiempos de cuando había esclavitud verdad donde todos los niños hacían todos los trabajos que querían o les golpeaban y sus padres eran humillados y usados y explotados sexualmente también ahora es una diferente escala pero la injusticia sigue existiendo ahora lo que quiero decir Carlita tú sabes jóvenes como él sí pueden subsistir en Delaware por lo menos no sé en otros estados ellos pueden crear una corporación no necesitan ser ciudadanos para eso y entonces con esa corporación ellos pueden trabajar y se les puede emplear así es que entonces Francisco cuyo nombre es de ficticio puede saber eso para triunfar y seguir adelante porque si no imagínate quién le va a emplear en una corporación y bueno todos saben además en las polleras en la industria avícola quién es indocumentado porque ellos tienen lo que se llama e-verify y sólo verifica que existe ese número pero ellos no saben que ese número es falso así es que ellos son partícipes de la explotación laboral ellos quieren eso quieren gente como que esté atrapada que no pueda salir y que se calle la boca a la explotación pero nosotros amigos aquí en este programa hablamos sobre esa realidad y sabemos que tenemos que cambiar eso que eso no es justo así es micharito les conviene tener un sistema que está corrupto desde su base y tener a quien culpar de todos los problemas que surjan como resultado tiene razón Carlita qué pena que no podemos continuar hablando más de este tema tan increíble sólo nos falta darle un abrazo a nuestro querido Francisco cuyo nombre es ficticio pero que es una maravillosa persona real y queremos agradecer también a el CLU que es miembro de Votamos We Vote junto al Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana que hace posible este programa a nuestro aspeciador de fondo a la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa al Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware y como siempre la ZMX 93.9 FM por permitir que este programa tan importante llegue a todos ustedes y nuestra querida Carolyn Torres que siempre nos guía y nos promueve en muchos otros aspectos así es que a las 11 y 30 del jueves tenemos otra cita pero queremos despedirnos con algo inspirador que es anónimo y dice así el único lugar en que un niño debe trabajar es en sus sueños el plano laboral no está hecho para que los pequeños trabajen ese es un mensaje fuerte que mandamos que repetimos y enseñamos todo nuestro amor a nuestra comunidad por el sacrificio inmenso que hacen así es muchas gracias y hasta el próximo jueves hasta el próximo jueves chau chau entre nosotros están ahí todos los huevos de hoy chau chau Gracias.